Empezando el cuarto día de la semana de investigación, en este día se tratará el tema de la investigación en contingencia y este conversatorio lo modera la doctora Belinka González, a quien le cedo el micrófono. Gracias, Belinka. Muchas gracias, Laura. Para contextualizarles de quiénes se tratan. La doctora Eugenia Ibarraán Viñegra es directora del Instituto de Investigación en Medio Ambiente Javier Borostiaga S.J. de la Universidad Iberoamericana Puebla. Obtuvo el doctorado en Geografía con especialidad en Estudios de Energía y Medio Ambiente en la Universidad de Boston y la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su área de investigación es economía ambiental, en particular orientada a la economía del cambio climático, contaminación del aire y evaluación económica de la calidad ambiental. Ha trabajado en temas relacionados con la calidad del aire y del agua. Es consejera social de la coordinación de evaluación de la política nacional de cambio climático. Recientemente está incursionando en el tema de justicia social y ecología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y le damos la bienvenida. Pediré un aplauso, pero en esta modalidad no sé cómo funciona. A continuación presento a Maranta Cornejo Hernández, quien es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y académica activista feminista de perfil interdisciplinario, cuyo hilo conductor son las teorías propuestas desde el género, el feminismo, la comunicación radical y las emociones sociales. Entre el 2014 y el 2019 fue catedrática con la CIT, adscrita al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, a través del proyecto Acceso de las Mujeres a la Tierra, Uso y Usufructo de la Tierra en Chiapas. Del 2013 al 2014 fue becaria del programa de becas postdoctorales de la UNAM, realizando su estancia en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH, donde realizó la investigación sobre la jerarquización de emociones sociales en grupos feministas en Managua, Nicaragua. Además es integrante de los padrones de tutoras de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas y en Ciencias Sociales y Humanísticas del CESMECA, del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable del Colegio de la Frontera Sur y de la Maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género, de la Red de Investigadores en Estudios Socioculturales de las Emociones y del Grupo Temático CLACSO en Economía Feminista Emancipatoria. Actualmente coordina la Maestría en Comunicación y Cambio Social de la Universidad Iberoamericana Puebla. Bienvenida a Maranta. Y por último, pero no menos importante, presento a Itzel López Nájera, quien cursó la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y realizó estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, 10 y INVESTA. Investiga distintas dimensiones de lo político en torno al objetivo educativo, discurso de los organismos internacionales, política educativa, aspectos educativos en torno a movimientos sociales. Cuenta con publicaciones arbitradas en estos temas, ha colaborado en investigaciones para instituciones como CENCIDA y la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de la docencia impartido cursos en diversas universidades como la UNAM, la UAM, la UVM, la UPB, y es coordinadora de las maestrías en educación en la Universidad Iberoamericana Puebla. Desempeña funciones de docencia, vinculación, investigación, dirección de tesis para el doctorado interinstitucional en educación y la maestría en comunicación y cambio social, ambos programas en el PNPC del CONACIDA. Bienvenida, Itzel. Y bueno, finalmente yo soy Belénca González y estaré moderando este panel. La dinámica del panel será la siguiente. Yo les voy a ceder a continuación la palabra a las panelistas, ¿ok? Ellas van a dar una ponencia de 15 minutos aproximadamente y después vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios hasta el final de las ponencias. Vamos a tener un espacio para conversatorio con las panelistas y les pedimos que las preguntas y reflexiones nos las compartan a través del chat. Y después de eso pues tendremos una sesión de anuncios que nos dará Laura Bárcenas. Quiero además agradecer la presencia de la arquitecta Juana Marmolejo, que es vocal titular del voluntariado de la CEP estatal y contribuyó al trabajo de campo del proyecto de la doctora Itzel. Sin más preámbulo, entonces cedo la palabra a la doctora María Eugenia Ibarrarán para su presentación. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Belénca. Y muchas gracias por esta invitación a la semana de investigación. Voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen en cuanto la vean. Ya se ve. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la semana de investigación. Y muchas gracias por, y me da mucho gusto compartir el panel con Amaranta y con Itzel. Y pues con Belénca de alguna manera que también la moderación tiene participación importante. Bueno, yo más que hacerles una ponencia, lo que voy a hacer es nada más compartir algunas experiencias de cómo ha sido nuestra investigación en esta etapa de contingencia. Desde Lima, desde el Instituto de Investigación del Medio Ambiente, que es el que dirijo. La verdad es que, pues para, no sé, tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado creo que ha sido muy productiva esta etapa de investigación en contingencia, con muchas adaptaciones. Pero bueno, les voy a comentar un poco los proyectos que tenemos y qué ha pasado en ellos. Entonces, tenemos varios proyectos vigentes. Bueno, el primero ya lo terminamos, que fue fantástico tener todo un año para terminarlo. Era sobre los beneficios ambientales de la restauración de la cuenca del Alto Atoyac. Digamos que este es un proyecto para aguas de Lima, donde había como seis subproyectos. Uno tenía que ver con sistematización de información, otro tenía que ver con estudios de sistemas de información geográfica, otro tenía que ver con la parte de gobernanza. Otro con la parte de litigios estratégicos y leyes que se tendrían que cambiar dentro de la legislación ambiental y sobre todo del agua en la cuenca. Otro con ciudades y cambio climático. Y otro con valoración económica de la calidad ambiental. Creo que en ese sentido, este espacio de tiempo nos benefició definitivamente porque pudimos avanzar mucho en esto. Después tuvimos otros proyectos que han sido de otra índole. Por ejemplo, tuvimos el de RIMIS, que es un proyecto que se llama Territorios en Diálogo, donde la idea era conformar coaliciones dentro de los territorios. Esto obviamente fue mucho más difícil en cuanto a que se requería la presencia en los lugares. Pero yo creo que todos nos hemos sorprendido y todos hemos tenido esta experiencia de que al final pues se han dado situaciones donde las mismas comunidades son capaces de organizarse y comunicarse a través de medios virtuales. Hicimos algunas visitas en momentos clave. Este proyecto fue llevado a cabo por Valentina Campos y donde en algunos momentos tuvo que haber visitas, pero en general la situación fue mucho más de orden a distancia. Entonces esa ha sido como una modalidad que hemos adoptado. Tenemos otro proyecto que básicamente podríamos llevar a decir que es seguridad hídrica en la cuenca de la Toyac. Y partimos del concepto de Naciones Unidas de Seguridad Hídrica y con eso podemos tener una idea de cómo percibe la gente la seguridad hídrica. Y para este proyecto básicamente pues hemos tenido o trabajo de gabinete de buscar la información que hay sobre seguridad hídrica, los indicadores que ya existen. Pero lo que queremos es construir indicadores significativos para la gente. Entonces para este proyecto hemos estado haciendo entrevistas, muchas, como digamos casi 30 entrevistas a distancia con diferentes actores. Y podemos decir que no ha sido tan complicado, digamos. Tenemos entrevistas con comunidades, con organizaciones de la sociedad civil, con agricultores y también tenemos varias entrevistas, no sé, como unas 10 entrevistas con diferentes niveles de gobierno que tienen que ver con el agua en la cuenca, así como con empresas, con empresarios, que son usuarios también del agua y generadores de aguas residuales. Y este proyecto es muy importante porque se trata de ver las percepciones de la gente y tenemos que poderlas captar a pesar de la contingencia cómo es que ellos perciben esta situación de seguridad hídrica que muchas veces podríamos decir para el, no sé, al menos tres de estos grupos difiere de lo reportado en los indicadores de seguridad hídrica que puede presentar con agua, por ejemplo. Y por último, dentro de estos proyectos de investigación propiamente dicha, tenemos este que tiene un nombre muy largo, pero la idea es determinar cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles en la cuenca del Alto Atoyac y ver las capacidades locales de atención a estos padecimientos dentro de la propia localidad. ¿Qué pasa? Puebla es un estado que ranquea entre los primeros lugares en cáncer y en cáncer infantil y mucho de esto está asociado a la contaminación del Alto Atoyac y de toda la cuenca del Alto Atoyac, el Zahuapan, el Alceseca, todo esto. Entonces, es muy importante determinar dónde están las enfermedades, por qué están ahí, qué es lo que las está causando, o sea, quiénes son los responsables de las aguas residuales que se están metiendo a la cuenca y que están evaporándose y entonces la gente las respira, o nos las comemos en las verduras, o están en el entorno, y luego identificar qué hospitales hay, qué clínicas hay, y si pueden atender a esa gente aquí dentro de la cuenca. Entonces, este es un proyecto de For the Seat, que la verdad nos ha dado mucho gusto poder hacer y es de dos años. Entonces, tenemos otros proyectos que estamos haciendo. Estamos haciendo una economía circular en empresas de economía social, con el AINES y con la Fundación Cristina Cortinas, y este es un proyecto que estamos ahorita echando a andar, a pesar de la contingencia y va a ser sumamente complicado, porque tenemos básicamente cinco meses en los que queremos capacitar a las personas en economía social, en economía circular, y luego echar a andar empresas que funcionen para reciclar, reutilizar y arreglar materiales. Entonces, puede ser desde llevar una licuadora y que alguien te la arregle, o sea, reutilizar las cosas a partir de que estas empresas las puedan rehabilitar, digamos. Esto es importante porque, de alguna manera, se liga con otros proyectos que hemos tenido, que también fueron todo un reto. Por ejemplo, el reglamento de manejo de residuos en San Andrés, Cholula, hicimos nosotros ese reglamento y esto de economía circular es, digamos, una pata de ese reglamento. La idea es generar menos residuos y con la economía circular podemos lograrlo. Entonces, este proyecto, pues la verdad es que es complicado porque se trata de trabajar con gente que probablemente no está familiarizada con estos medios electrónicos, pero vamos a hacer sesiones virtuales de capacitación y eventualmente estas empresas van a tener que trabajar con medidas de sana distancia para poder dar el servicio de reparación, que es lo central en la economía circular. Entonces, pues es un gran reto que vamos a enfrentar. Otros proyectos en los que estamos dentro de la Ibero es hacer un plan de movilidad sustentable, que la pandemia viene a complicarnos un poco porque entonces la gente menos quiere transportarse en, digamos, transporte público, ¿verdad? Pero, por otro lado, puede ser que sí prefiera hacerlo con sana distancia. Entonces, este plan de movilidad sustentable es para la universidad e incluye, por un lado, la parte de uso de transporte colectivo y, por otro, ciclopistas y bicicletas. También tenemos el observatorio ambiental, que ese estamos conformándolo, entonces todavía no ha sido un gran reto, pero están proyectos como el huerto universitario, que es muy interesante, pero es muy de hacer cosas, no vas a generar lechugas, ¿de qué? Entonces, han sido muy creativos en, vamos a hacer concursos de que la gente ponga su huerto en su casa y mande fotos y cuestiones así. Entonces, creemos que eso también lo hemos logrado sortear durante la pandemia. Y la certificación de Greenmetric, que ya varios de ustedes han estado en presentaciones donde hemos hablado de esto, que probablemente cambie cómo se haga, ¿no? Ahorita todo se reportó todavía el año pasado, no, se reportó 2018, ahora tenemos que reportar 2020 y va a ser todo un reto. ¿Cómo mides la generación de residuos si no estamos yendo a la universidad? Dos cositas muy breves ya. ¿Cuáles han sido los verdaderos retos del confinamiento? En términos de investigación, creo que la parte de investigación documental no hemos tenido mayor problema. Bueno, el problema de poder trabajar en casa con todo mundo ahí, ¿verdad? Que esto no es home office, esto es una situación bajo contingencia. Entonces, pues, todo lo que hemos enfrentado, todos, en todos nuestros ámbitos, y el trabajo de campo, pues, claro que ha habido ajustes. Hemos tenido que recalendarizar reuniones, sobre todo visitas de campo, pero también han funcionado muy bien las reuniones remotas. Creo que también hemos aprendido que no todo tiene que ser presencial. Sí se pierde cuando no es presencial, pero también se puede hacer mucho más porque no tienes que desplazarte de un lado al otro, los costos se bajan significativamente, porque, pues, tampoco está esa situación de que tengamos que pagar, ¿no?, viáticos o organizar talleres y dar comidas, etcétera. Entonces, en este sentido, hemos logrado bastante más de lo que yo hubiera esperado en todos los proyectos, como les comenté. Y el último punto es la parte de financiamiento. Yo creo que nosotros estamos muy agradecidos con la Ibero porque creo que ha hecho un esfuerzo muy grande para seguir financiando los proyectos. Oscar ha logrado defender el presupuesto de una manera muy admirable, ¿verdad?, porque la situación es bastante complicada, como todos sabemos. Hemos contado con financiamiento internacional y ese no ha sido un problema. Por ejemplo, el proyecto de seguridad hídrica en la cuenca, el proyecto de Newton, pues, básicamente está siendo financiado nada más por el Consejo Británico. En cuanto al financiamiento local, es nulo. Con CITEP realmente no nos ha resuelto varias cosas que teníamos pendientes. Con ASIC tampoco. Teníamos un proyecto de fondos mixtos y tenemos un proyecto de Newton que con CITEP debe poner recursos. Está poniendo menos de lo que estaba acordado. Y falta que lo ponga. Y, por otra parte, a nivel nacional, el proyecto de CONACYT, aunque fue finalista, todo el mundo, los mismos árbitros nos han dicho sí, quedó. Desde el mismo CONCITEP nos han dicho sí, quedó. No hay una sola documentación oficial que nos diga aquí está. Una parte puede ser el confinamiento, la pandemia, o simplemente cambio de prioridades del gobierno actual. Entonces, pues, esas son nuestras condiciones de investigación y todo. Muchas gracias. Maru, justo a tiempo, acaba de sonar mi alarma justamente. ¿Ves? Muy bien, sincronizada. Perfecto. Muy bien. Entonces, a continuación, pasaríamos a la intervención de la doctora Maranta Cornejo. Le pido entonces que tome la palabra y que nos comparta su presentación. ¿Ya se puede ver? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues, buenos días a todas y a todos. Yo también agradezco mucho la invitación de la Dirección de Investigación y Posgrado de todo el equipo y estoy súper contenta de compartir este diálogo con Maru, con Itzel, con Belenca y, pues, con quienes se animen. Yo voy a presentar algunos avances de la investigación que empecé a hacer el año pasado, por ahí de mayo, y que tiene que ver con cuál es la situación en la que estamos, bajo la cual estamos trabajando las académicas en México en medio de esta pandemia. Empiezo retomando la invitación de una colega muy querida, que es Nadia Cortés, que a partir de las prácticas narrativas siempre nos dice qué pregunta, la pregunta qué pregunta. Y, bueno, esto es qué es lo que quiero saber a través de una investigación. Uno, pues, eso, saber cuáles son las condiciones materiales y cuáles son nuestras infraestructuras afectivas con las que contamos o que necesitamos las académicas que estamos trabajando en medio de esta pandemia, que concuerdo con Maru, pues, es una contingencia, no es un teletrabajo en condiciones ideales, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo posible producir en términos del trabajo asalariado, que es el académico, y reproducir la vida? Todo lo que sostiene este trabajo. ¿Para qué quiero saber esto? Bueno, primero, para reconocer la diversidad de condiciones y de vivencias que tenemos académicas en México. Y hablo de académicas en México para no restringirme a académicas mexicanas, sino cualquier mujer de cualquier nacionalidad que esté viviendo en México y haga un trabajo académico. Para mí es muy importante visibilizar cuáles son nuestras condiciones materiales y subjetivas que hacen posible el entramado material y socio-afectivo que nos permite seguir trabajando. Y, sin duda alguna, retomando a Haraway, pues, para nutrir nuestra capacidad de reacción frente a esta situación. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bueno, en primer lugar, parto desde la investigación feminista, en tanto esta se propone hacer una prospección, un análisis y una propuesta para el problema social que se esté trabajando. No nos quedamos solo en el análisis, sino buscamos propuestas y por eso hablo de una capacidad de respuesta. Sin duda alguna, desde el hack feminismo y la ética del cuidado. Aquí retomo muchísimo a compañeras como Paola Ricaurte, la misma Nadia Cortés y mi hack feminista de cabecera, la Jess, con quienes hemos sostenido una reflexión de cómo hacer cosas en general, actividades en conjunto, no de forma aislada, sino hacerlo juntas. En esta situación de pandemia, cuidamos mucho los tiempos, tanto el cuestionario como las entrevistas, que no nos implicaran un mayor desgaste. Buscamos espacios en digitales que no propiciaran la minería de datos. Entonces, utilizamos para los encuentros Jitsi, esta plataforma, y para el cuestionario, en lugar de utilizar a Google, utilizamos Lime Survey porque es un servicio con el código abierto. Y bueno, finalmente, tratamos de utilizar lo menos posible las pantallas y quedarnos con el audio, justo para, por una parte, dar un descanso visual a nuestro organismo, pero también para consumir menos ancho de banda y generar menos contaminación. también nos llevó a un ejercicio de una escucha activa y profunda y entender a la investigación como la devolución misma, no solamente los libros y tal será la devolución. ¿Con quién lo hacemos? Bueno, en primer lugar, a partir del apoyo que la DIP me dio para la investigación, contratamos a un asistente de investigación, Lizeth Pérez Manríquez, con quien acordé que íbamos a trabajar en una lógica horizontal. No queríamos justo esta idea de, por ser asistente, que tuviera un nivel de implicación de responsabilidad y de autoridad epistémica menor al mío. Entonces, nos planteamos esto, fue uno de nuestros acuerdos. Y bueno, participaron para el cuestionario de 19 académicas de nueve universidades en ocho ciudades del país. Mis puntos de anclaje teórico-metodológicos, pues bueno, es sin duda alguna la economía feminista en tanto entienda la economía como una forma de ordenar la vida. Y retomo aquí la propuesta de poner al centro de esta forma de organización la reproducción de la vida. Es decir, quitarle todo el peso a lo que tiene que ver con la producción y la valorización de este trabajo. Y en específico de la economía feminista, retomo la categoría de interdependencia en tanto, bueno, aquí estoy citando a Mina Navarro y Raquel Gutiérrez, en tanto se entiende esta interdependencia como el entramado social que nos permite garantizar, es decir, producir y sostener la reproducción de la vida en el nivel simbólico, afectivo y material. Y bueno, si estamos hablando de interdependencia, para mí era muy importante también retomar la propuesta del giro afectivo en las ciencias sociales, porque aprender desde los conocimientos, generar conocimiento, perdón, desde los afectos me lleva a lo que Marina Garcés nos dice, es reconocer esta potencia de afectar y ser afectada, ser afectados. Entonces, ahí se están generando unas formas de vinculación que nutren a esta interdependencia. Siguiendo al giro afectivo, retomo nuestra capacidad de asombro, que para mí el hacer investigación tiene mucho que ver con esto, se basa mucho en nuestra capacidad de asombro, porque es ver como si fuera por primera vez, ver con ojos justo de asombro, de maravillarnos situaciones que no son cotidianas, y bueno, ahí vamos a ir reconociendo y aprendiendo cosas incluso de nosotras mismas. Y esto me lleva a otra técnica que tiene que ver con la etnografía feminista, porque bueno, este hacer desde el asombro nos permite también reconocer cuáles son los nudos donde están imbrincándose las distintas formas de desigualdad, en nuestra investigación nos dimos cuenta que no es lo mismo ser una investigadora que será con 32 años en una posición de tener un contrato por horas y seguir haciendo investigación y tener el SNI, pero por no tener una adscripción no se recibe el estímulo. No es lo mismo hacer una investigadora de 70 años por ahí que entró a la universidad con otras condiciones laborales que a lo mejor no tiene el SNI pero tiene acceso a los estímulos de su universidad. Si es una universidad pública incluso puede tener un perfil PRODEP, ¿no? Y así vamos viendo las diferencias entre si es mexicana o no es mexicana, tiene una ascendencia indígena o no y bueno la edad es algo que vimos marca mucho las diferencias las desigualdades con las cuales estamos trabajando las mujeres. Y bueno muy rápidamente señalaré algunos de los hallazgos solo algunos que tienen que ver bueno en primer lugar con una situación de precarización. El trabajo académico lleva décadas en un proceso de precarización y en la pandemia esto se ha agudizado en situaciones tales como las transferencias de costos, ¿no? Ahora sin duda alguna tenemos que pagar como mínimo la papelería los consumibles que estamos usando cuando no es que tenemos hemos tenido que contratar un mejor servicio en internet gastar más dinero gastar en mobiliario en un mejor equipo entonces ahí hay una transferencia de costos asociada a la precarización. Por otra parte está la incertidumbre laboral y aquí insisto marca mucho la edad con qué tipo de contratos y por cuánto tiempo lo podemos tener y sin duda alguna algo que ha atravesado a todas las compañeras nos ha atravesado a todas tiene que ver con la expansión de las jornadas de trabajo ya no hay jornadas de trabajo que sean de 8 horas eso quedó en el pasado a partir de hace casi un año esto lo podemos ver esta expansión de jornadas de lo que llamaríamos la producción el trabajo académico entra en tensión con las actividades domésticas y de cuidados todas en promedio más bien las investigadoras con quienes trabajamos reportaron que dedican 5 horas diarias a este tipo de labores de estas 5 horas 84% de ellas dijeron que utilizan ese tiempo para comprar alimentos y prepararlos 79% de ellas utilizan esas 5 horas para lavar la ropa 73% de ellas lo hacen para barrer y trapear la casa y 63% de ellas dedican su tiempo a cuidar mascotas quienes tienen personas a cargo de esas 5 horas el 26% de ellas dedica el tiempo a cuidar a personas mayores y 32% de ellas dedica el tiempo a cuidar a sus hijos esto está generando una tensión entre lo productivo que es nuestro trabajo académico y lo reproductivo que nos ha llevado nos llevó a reconocer con una lupa súper grande la necesidad urgente de empezar a desarrollar la conciliación laboral porque como lo señalaba una de nuestras compañeras hay una situación de invasión de lo productivo sobre lo reproductivo esto en términos de tiempo y de espacio entonces si tenemos una jornada que se ha expandido una jornada laboral que se ha expandido y la juntamos con las 5 horas diarias de trabajo estamos hablando ahí ya de una doble incluso triple jornada de trabajo que se ha intensificado en esta pandemia y para esto necesitamos algunas han desarrollado desplegado estrategias para distribuir las tareas entre quienes comparten el hogar otro de los hallazgos tiene que ver con lo que otra hack feminista muy querida Liliana Zaragoza llama la resonancia y es en primer lugar reconocer que compartimos situaciones tenemos situaciones en común y por lo tanto necesitamos una resolución en común después estaría lo que Guiomar Rovira y Fernanda Abrilones llaman espacios o vida on life porque estamos esto como ahorita delante de la pantalla no solo para trabajar sino también para nutrir nuestros afectos esto que hace posible que tengamos una infraestructura afectiva y bueno aquí fue muy interesante ver como de las de todas las académicas las 19 el 42% era usuaria de las plataformas digitales de manera habitual el 42% el 42% las utilizaba de forma esporádica y el 16% no las usaba nunca esto cambió haciendo que ahora todas el 100% de ellas utilicen las plataformas digitales esta investigación está en marcha lo que lo que está por venir está es en primer lugar el análisis de las entrevistas grupales que hicimos con 9 de las académicas seguir nutriendo nuestro archivo que con diversos artículos que dan cuenta de la situación de las académicas no solo en México sino en el mundo hemos expandido la investigación trabajando ahora con la red de ciencia tecnología y género en un proyecto acogido por esta red en la cual participamos creo que como 12 entre 12 a 14 investigadoras de distintas universidades en distintas ciudades del país aquí en Puebla pues estamos Belinca y yo esta investigación consiste primero en un sondeo que empezaremos a hacer el siguiente mes el próximo mes en marzo y más adelante mucho más adelante haremos entrevistas a profundidad y lo que buscamos es sin duda alguna tener publicaciones académicas de esto que he compartido hasta ahorita hemos ya publicado dos artículos Liz y yo con la red Citec tendremos quizá un libro pero sobre todo queremos generar un documento de recomendaciones para que nuestras instituciones en el mejor de los casos nos ayuden a trabajar sobre la conciliación laboral y bueno yo me quedaría hasta aquí esta es la bibliografía mínima de algunas de las referencias que mencioné en la presentación y pues muchísimas gracias muchas gracias amaranta a continuación le cederé la palabra a la doctora Itzel López Nájera para que haga su intervención gracias gracias no sé si de ahí ya se ve la presentación hola ya ya se ve ya se ve gracias disculpe Itzel se ve pero te escuchamos muy bajito como lejos me voy a poner aquí el micrófono porque no sé por qué está como fallando hace unos días el micro de mi compu no sé si así ya se mejoró escuchamos mejor gracias si se oye mejor gracias 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 bueno titulé mi presentación para este conversatorio investigar en contingencia escenarios posibles en medio de una situación dislocatoria y bueno también antes que nada agradezco la invitación de la dirección de posgrado y la presencia de las personas interesadas y el conversatorio que la conversación que se pueda dar posteriormente bueno el título del proyecto del trabajo se llama el juego como herramienta para la detección y atención de las violencias estructurales en espacios escolares ¿a qué están jugando las niñas y los niños? bueno ya de entrada ahí en amarillo está subrayado porque la investigación estaba pensada para realizarse de manera presencial in situ en las escuelas a partir de observaciones en los espacios lúdicos en los espacios escolares a la hora del recreo a la hora de educación física para ver a qué están jugando las niñas y los niños bueno esta situación obviamente se modificó con la pandemia tuvimos que reestructurar un tanto la estrategia metodológica intentando respetar los propósitos originales del proyecto porque el mismo CONACYT nos solicitó que respetáramos que bueno si había algunos ajustes para la elaboración del campo se tendrían que hacer los necesarios evidentemente eso ya lo teníamos contemplado pero sí nos solicitó que fueran los proyectos de las propuestas que fueron aprobadas porque esas son las que van a ser evaluadas y pues obviamente así se entiende el equipo de investigación es interdisciplinario interinstitucional hay cuatro personas tres personas de la maestría en investigación educativa una compañera de la UDLA y también están compañeras de la UPN Jusco de Ciudad de México de la Universidad Pedagógica Veracruzana y el proyecto se dividió en tres capítulos por entidad el capítulo Puebla Ciudad de México y Veracruz y yo me voy a referir sobre todo al capítulo Puebla repito repito que es un proyecto que está inscrito ante la dirección de investigación y posgrado de nuestra universidad y cuenta con un fondo de financiamiento por cuatro meses del CONACYD específicamente del fondo regional de desarrollo científico y tecnológico FORDESIC los programas nacionales estratégicos que se llaman fondos semilla estos fondos este financiamiento consta de cuatro meses y después de esos cuatro meses la propuesta en extenso se vuelve a someter a evaluación de CONACYD para ver qué tanta pertinencia hay si les parece o no pertinente en términos de sus propias convocatorias y a partir de ahí de esa valoración se hace una extensión por un año para la continuidad del proyecto en la entrada pensábamos atender las demandas de la convocatoria la demanda 1 y 6 que tratan sobre educación para la ciudadanía y la paz y las violencias de género y nos dimos cuenta que la de violencias de género adquirió mayor relevancia al paso del trabajo de campo nuestra pregunta de investigación es a qué están jugando las niñas y los niños en algunas escuelas primarias ubicadas en zonas de alta conflictividad y violencia del país es posible que el juego revele la manera en que las violencias estructurales conforman su subjetividad en lo más cotidiano y naturalizado de su comportamiento cómo las reproducen partimos en el planteamiento del problema de que las niñas y los niños son un sector de la población sumamente vulnerable sumamente violentado y que es un sujeto es una población que recibe malos tratos que recibe en algunos porcentajes en algunos espacios según las estadísticas que hemos consultado de UNICEF y de CONAPO entre otras instancias que son personas sujetas a la agresión constante en distintos años por ejemplo la Escuela de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres de 2015 plantea que el 63% de los niños y niñas de 1 a 14 años de edad fueron sometidos al menos a una forma de castigo psicológico o físico por algún miembro adulto del hogar durante el mes anterior a la encuesta el 6% de los niños y las niñas fue sometido a un castigo severo bueno hay una amplia argumentación hay una amplia herramienta de datos cuantitativos que soportan estas afirmaciones de las violencias ejercidas las diversas violencias ejercidas contra niñas y niños y el espacio escolar no es un espacio que se quede al margen de esta situación según el informe 2018 del fondo de las naciones unidas para la infancia el 63% de los niños y niñas de entre 1 y 14 años de edad ha sufrido violencia 8 de cada 10 agresiones contra niñas y niños y adolescentes de entre 10 y 17 suceden en la escuela y en la vida pública y 1 de cada 2 niños y niñas han sufrido golpes patadas y puñetazos en su escuela entonces bueno teníamos identificado cómo los niños y niñas son sujetos de violencias estructurales en diversos sentidos pero cómo están subjetivando ellos ya la violencia cómo la están asumiendo y cómo la están reproduciendo es algo que sería como el nodo de esta investigación el problema central de la investigación y lo que nos llevó a plantear este proyecto si sabemos que hay una serie de violencias a la que son sometidas los niños y los niños pero cómo esas violencias estructurales cómo esas vivencias cómo esa cotidianidad van naturalizándose y va conformando niños y niños sujetos que reproducen dichas violencias y cómo se expresan esas violencias de qué manera anticipamos que de manera lúdica de forma lúdica en las prácticas lúdicas en el juego en la convivencia cotidiana y una forma de averiguarlo justamente era en los reclos escolares en los momentos en los que se encuentran conviviendo entre sí y aquí quisiera contarles además algunos cuantos fragmentos de una revisión hemorográfica que se realizó en donde se muestra hasta dónde pueden llegar los extremos de violencia en estas prácticas lúdicas en una nota del 18 de enero del 2020 encontramos un que ya tarde nos dice la nota los menores según la versión del fiscal del estado decidieron que querían jugar a los secuestros y les pareció que su primo Cristófer de 16 años resultaba perfecto para hacer revicto en otra nota de junio del 2019 en redes sociales circuló un video captado por recintos en el que se puede observar a un grupo de niños y una niña mientras juegan a ser sicarios en las calles de la zona de Tepito en la Ciudad de México otro de los pequeños simula una decapitación mientras uno más que la otra hace que la otra niña camine con las manos hacia atrás sometida ante el secuestro una nota del 2009 de Zacatecas somos los Zetas y ya estamos aquí fue el letrero que al inicio del pasado ciclo escolar los niños del colegio Villa de Guadalupe encontraron pintado con marcador negro en los baños de su escuela luego la amenaza se materializó un grupo de 18 niños todos de sexto grado iniciaron un juego al sonar el timbre del recreo todos se pertrechaban en el baño de sus mochilas sacaban pasamontañas negros guantes de tela y pistolas y pistolas de pardigón 15 de marzo de 2010 las maestras de un kinder recibieron una sorpresa al llegar al salón de clases lo encontraron destrozado y con un letrero escrito en la pared con letras rojas que decía somos los Zetas robamos un niño demos un finito o no lo regresamos la policía de la ciudad determinó que los autores fueron niños de entre 7 y 8 años que actuaron imitando las acciones de sicarios y narcotraficantes enero 15 de 2019 en redes sociales como Facebook se ofertan camionetas de juguete con sus galones a control remoto con un costo de hasta 800 pesos durante la pasada temporada de Día de Reyes en enero de 2019 volvieron a verse fotografías de camioncitos huachicoleros como opciones entre los regalos para los niños poblados este es el camioncito de 800 pesos entonces bueno lo que de manera anticipada creíamos es que ya bueno el proyecto se proponía averiguar cuáles son esas prácticas lúdicas que están integrando estas dimensiones de violencia estructural cómo están jugando las niñas y los niños que están que viven que conviven cotidianamente en estos espacios con altos índices de violencia la pandemia no nos permitió acudir de manera presencial a observar la práctica lúdica en los recreos en los salones en las horas de educación física y no nos permitió tampoco acudir a lo que teníamos planeado que era las zonas de alta conflictividad de estas entidades pero así nos permitió explorar otras formas de trabajo metodológico y en ello nos dimos cuenta de que las violencias son más constitutivas naturalizadas y están en función de comportamientos y minucias mucho más cotidianas que lo que estos primeros encuentros con las notas hemorragláficas nos lo permitió bueno de entrada la irrupción del escenario pandémico tuvo algunas consecuencias en la investigación en principio porque hubo traslapes de tiempo hubo retrasos se suponía que a mediados de año antes abril mayo del año pasado iban a empezar a darnos el financiamiento para realizar el trabajo por parte de CONACYT por parte de la Unidad 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 y bueno este retraso en el otorgamiento se fue haciendo más largo más extenso por cuestiones de pandemia porque CONACYT también se volcó a privilegiar proyectos emergentes sobre contingencia sanitaria y bueno fue hasta el mes de noviembre que CONACYT nos otorgó el financiamiento y con eso era como el inicio el arranque formal del proyecto de esos cuatro meses estamos por entregar en el mes de marzo a abrir los resultados de esta primera aproximación pero el equipo empezó a trabajar desde que en marzo nos aprobaron el proyecto y empezó a conformarse empezó a tejer redes a compartirnos empezamos a compartirnos documentos a reunirnos en sesiones de Zoom y a generar minutos sobre nuestros acuerdos y tenemos un drive en el que nos compartimos todos estos documentos para la continuidad del proyecto en agosto en el mes de agosto empezamos a conformar el trabajo de campo gracias a la arquitecta Juana Marmolejo y a todo su equipo que aquí en Puebla nos dieron la facilidad de contactar a las escuelas de manera virtual no pudimos acudir a las escuelas en donde por ejemplo se detectan este tipo de prácticas de niños que juegan ya al watchful porque es su cotidiana edad porque es lo más próximo que tienen en su mundo infantil en su mundo familiar pero si pudimos delimitar entre una serie de escuelas urbanas que contaban con las condiciones para la realización de las entrevistas con conexión que sabíamos que las maestras conocían los medios de conectividad de las familias hicimos un primer diagnóstico un primer acercamiento una valoración sobre cuáles serían las zonas más propicias para realizar la investigación los criterios son estos que tuvieran altos índices de violencia las colonias y que se contara con insumos para la comutividad para que se pudieran realizar las entrevistas y fue así que las maestras de esta escuela primaria de la cual cometimos los nombres por cuestiones de seguridad y de anonimato y ético en la investigación fue así que las maestras de Quilipo y Sexto nos apoyaron en la gestión para la realización de las entrevistas ¿cuáles fueron los? bueno fueron niños de Quinto y Sexto 16 entrevistas de Quinto y 23 entrevistas de Sexto en todas las entrevistas estuvieron la mayoría estuvieron los padres y madres de familia porque lo asumieron como un ejercicio que venía recomendado que venía con el respaldo de la institución en otros pues se les decía si usted gusta estar presente en una entrevista adelante si no podemos prescindir de su presencia y haría quien prefería retirarse entonces bueno para algunos colegas esto era una situación y fue la interrupción pero ya se acabó tu tiempo si quieres ir redondeando ¿ya se acabó? ya es que te mandé un mensaje pero creo que no lo viste pero sí sí entonces bueno si quieres ir redondeando sí bueno y ya dejo los hallazgos para los comentarios del conversatorio bueno encontramos algunas de los primeros hallazgos de todas las categorías y los códigos que fuimos generando tres son los que fueron más representativos y los voy a profundizar en los comentarios si se me permite la cuestión de la cuarentena y la adaptación de la práctica lúdica la división de patios y las limitaciones en el juego que esto produce y la cuestión de la implicación entre juego y género la diferenciación de la práctica lúdica por género y cómo lo fuimos relacionando con la violencia estructural bueno yo creo que lo dejo para que disculpa disculpa lo abrupto no no te puedo por si es que me se me fue el ipad y ya lo vi ok bueno entonces pasaríamos ahora a la sesión del conversatorio del intercambio digamos de impresiones con preguntas y comentarios veo que traen porra ya hay gente que felicita aquí a sus allegadas y favoritas hubo surgió por ahí alguna pregunta sobre dónde podrían tener acceso a sus publicaciones amaranta respondió no sé si quieran complementar esta información maru e itzel dónde podrían tener acceso a las publicaciones de estos proyectos de investigación nosotros en la página ay perdón en la página de lima tenemos muchas de las publicaciones este estamos formando el repositorio también con otro otras de las publicaciones y pues también en google scholar y todo eso pueden encontrar las publicaciones de todo de muchas más publicaciones que las que tenemos ahí en la página ¿crees que sea posible que nos pegues el link en el chat por si alguien quisiera echarle sí claro muchas gracias itzel nosotros apenas estamos generando un documento para concursar para la segunda etapa del proyecto que es la propuesta en extenso entonces en cuanto esté pues la daremos a conocer pero seguimos trabajando en la sistematización pues han sido muchas entrevistas son tres entidades entonces bueno por el momento apenas estamos concentrándonos en elaborar el proyecto en extenso para que se vea la pertinencia de la continuidad y las propuestas de incidencia porque esa es una condición tanto de la pues parte de la filosofía institucional y de lo que se promueve desde la DIN como desde la solicitud del fondo mismo que haya una devolución de la mirada pero además en términos prácticos o sea involucrarse que los investigadores y las investigadoras nos involucremos en in situ en el campo entonces pues eso es lo que estamos elaborando por el momento en equipo para en marzo abril entregar estos primeros resultados muchas gracias Itzel pues queda abierto digamos el foro para mayor bueno para intercambio de impresiones para preguntas etcétera nos pregunta Oscar Soto Vadillo bueno primero las felicita y luego les preguntan qué retos advierten para la investigación en el contexto de la contingencia y cuáles son sus principales aprendizajes no sé si quieran levantar la manita o cómo le hacemos Maru sí bueno creo que un poco tomando en cuenta lo que platicaba Amaranta pues la composición de los investigadores en el IMA somos cinco mujeres y dos hombres de ahí tres de las mujeres hacen investigación y Mina hace acción ambiental que lo pensamos sí desde la investigación pero creo que lo más difícil es lo otro de acción ambiental porque sí implica el estar constantemente involucrado con la gente asistiendo a lugares lo que les platicaba del huerto urbano y el huerto universitario de todos estos hay dos personas que tienen niños chiquitos que son menores de ocho años entonces esto de trabajar a distancia con niños chiquitos que tienen que estar conectados en la escuela y que es a la misma hora que tú tienes la junta es sumamente complicado y por otro lado todos estamos en hogares donde hay alguna otra persona conectada a internet y no y bueno pues el servicio de internet sabemos que falla mil veces y más si se conectan tantas personas al internet entonces creo que los retos que enfrentamos es así que sobrevivir física y emocionalmente la pandemia porque la verdad es esa o sea y yo yo sí les insisto prioricen las cosas y quiten lo que no sea importante porque la verdad la estabilidad emocional de todos es muy importante creo que sin ella nos enfermamos ya sea de COVID o de otra cosa tronamos emocionalmente y tenemos que se generan situaciones de violencia en los hogares la verdad es esa o sea uno está que estás en la junta y te están hablando tres personas y de pronto viene el perro y ladra y llega el súper o llega el agua o sea es muy complicado entonces yo creo que esos son de los principales retos que tenemos seguir como cuerdos en estas situaciones de pandemia y luego como el regreso cómo va a ser el regreso o sea si nosotros regresamos pero las escuelas no regresan los niños no pueden irse a ningún lado entonces las personas que tienen que cuidar a sus hijos pues van a tener que seguirlo haciendo y no van a poder regresar entonces son como cuestiones logísticas porque la parte como les digo la parte de reuniones a distancia entrevistas en vez de encuestas todo esto lo hemos ido solucionando pero esta parte se me hace que va a ser que va a ser muy complicada y la otra que nunca o que se menciona poco es además la atención a otras personas como por ejemplo adultos mayores que tenemos en nuestra casa y que tenemos que atenderlos o sea no los no es como que muchas veces no son tan independientes ya entonces eso encima de todo esto creo que es muy estresante y una cosa que me llama la atención como que nos hemos jactado de que no ha bajado nuestra productividad entonces en este tiempo y que ahora trabajamos horas más largas yo creo que la institución y nosotros mismos deberíamos ponernos límites a esto porque no está bien o sea no está bien que las jornadas ya no sean de 8 horas sino que sean de más porque a qué hora las hacemos y contra qué tiempo lo sacamos y pues vamos a seguir sacándolo porque los académicos estamos acostumbrados a trabajar por muy poco o por nada y eso es un problema ¿no? porque porque no es que ya no me van a pagar este proyecto no importa pero es importante hay que hacerlo hay que hacerlo pero estamos dejando a un lado nuestro equilibrio emocional y el equilibrio de los hogares que tienen tantas cosas que también están pasando entonces yo los retos no los veo ya tanto por el lado de la investigación la productividad seguir etcétera ¿no? sino que los veo por el lado de la inteligencia para poder tener este balance emocional y que no está asociado a la productividad académica ¿verdad? gracias muchas gracias Maru a continuación les doy la palabra a Maranta que le levantó la mente gracias Beli gracias Maru coincido totalmente con con tus reflexiones ¿no? iba mientras estive escuchando iba haciendo apuntes uno en esto que para mí es muy importante ¿no? cuando hablaba de este feminismo estas compañeras la Jess Nadia Paola ahí en la bibliografía hay un texto muy muy importante en el cual ellas nos dicen bueno cada cada bit de ancho de banda que consumimos es material implica un y que me relaciona con el trabajo de Lima ¿no? esto implica un consumo de bienes naturales ¿no? ¿cuánta agua se necesita para que estén albergados nuestros datos en un data server? ¿qué minerales se utilizan para que se construyan los cables del internet los componentes de las máquinas de los dispositivos ¿no? entonces a mí bueno mis compañeras compañeros del departamento ya lo saben lo vivo con mucha atención porque es ¿qué hago? entonces no me relaciono con el mundo o ¿cómo hacer esta mediación para no devastar aún más al medio ambiente por una dinámica que nos ha llevado nos ha mudado a esta vida online que es entre lo físico y el internet ¿no? por eso eso es un reto para mí súper grande ¿cómo hacer una mediación ahí? por otra esto me lleva a algo que había apuntado ahí por eso mencionaba a Liliana Zaragoza en esta lógica de la hiperconectividad que tenemos que estar conectadas todo el tiempo para saber todo y que sepan todo de nosotras y es como ¿eso es una conexión? Liliana Zaragoza también en el audio que referencia en la bibliografía dice ¿eso es eso es realmente mantener nuestros vínculos socio-afectivos o ¿cómo le hacemos ahora? ¿cómo hacemos para que no todo se lo carguemos a las tecnologías digitales y eso me lleva a hacer investigación digo la investigación que yo estoy haciendo con las compañeras se puede hacer desde casa a través de internet sin embargo no todas las investigaciones se pueden hacer así estoy pensando ahorita en lo que hacen Maru e Itzel hay que ir a ver a estas personas hay que ir a ver estos ecosistemas donde están para poder realmente calibrar qué es lo que está pasando y qué se puede hacer ahí y sin duda alguna con las compañeras de la Red Citej en el seminario que estamos teniendo en estas semanas como parte de la investigación estamos discutiendo mucho cómo esta lógica productivista de un sistema capitalista que lleva siglos nos ha generado un imaginario de la vida académica de lo que ya decía Maru hacer, hacer, hacer hacer, hacer hacer nos paguen más o menos por un prestigio o no pero hacer, hacer, hacer hacer, hacer y entonces desde los feminismos el género en la ciencia decimos a ver si la visibilidad de las mujeres en la academia la seguimos basando solo en la productividad de papers vamos a desaparecer nos vamos a extinguir porque no podemos materialmente y emocionalmente no podemos sostener ese ritmo lo podemos hacer a costa de nuestra salud y de nuestro entorno justo por eso la interdependencia porque no es solamente que yo esté afectada sino esto cómo va a afectar a mi entorno inmediato digo yo vivo con mi perra cómo le va a afectar cómo me voy a relacionar con las otras personas con mis vecinas mis vecinos o sea hay que yo creo que implica muchos retos no solo hacer la investigación sino cómo mantener la vida académica porque pues es esto ¿no? hay ahí como muchas tensiones y por último escuchando a Maru pensaba yo hablaba de esta noción de la interseccionalidad de las diferencias de las desigualdades y también justo en el seminario de la red CITEC algunas compañeras revisando el instrumento para el sondeo decían tenemos que incluir que desagregar el cuidado de niñas niños y también de personas mayores y también de personas enfermas no es la misma carga de responsabilidad y de desgaste físico y emocional y ahí vemos que hay diferencias en las edades compañeras que son más grandes de edad y que podrían tener una mejor posición dentro de la academia ahorita se están enfrentando al cuidado de su madre y de su padre que pueden tener tal o cual enfermedad propia de ser de ser de la tercera edad mientras que las compañeras un poco más jóvenes están lidiando con sus hijos hijas y habrá otras que están lidiando también con eso más las los nietos ¿no? entonces hay ahí muchos muchos retos y por eso a mí la economía feminista me hace mucho sentido porque nos pone en el centro esta vida esta reproducción de la vida ¿cómo hacemos para Natalia Quiroga nos lo ponía de manera muy sencilla ¿cómo hacemos para tener un espacio un cuarto limpio agradable y que tengamos comida? sin eso no podemos trabajar ¿cómo hacemos para tener eso? yo creo que como nos invitaba Maru hay que hacerlas priorizar y la economía me he feminista desde ahí diríamos prioricemos lo otro prioricemos la reproducción de la vida para después poder pensar en la producción y ya me quedo por ahí gracias Amaranta a continuación les debo el micrófono a Ansel gracias creo que de los principales retos fue la adaptación la adaptación del proyecto nuestra propia adaptación al trabajo constante frente a las pantallas como bien lo dice Amaranta la vida frente a las pantallas y también lo dice Maru y hacer como esta traducción de lo que no pudimos observar en campo directamente las interacciones cara a cara que no pudimos realizar con las niñas los niños y la comunidad escolar pues ver cómo podemos acercarnos y aproximarnos a ellas y a ellos de manera también de generar un ambiente de confianza un ambiente relajado no se trataba de bueno si esta es la entrevista virtual número uno no o sea también era necesario por la propia salud emocional la estabilidad de quien es entrevistado porque es estresante ser entrevistado también entrevistada y más a esas edades entonces entonces bueno de ahí la pertenencia de que estuvieran presentes las figuras que quisieran estar presentes en la entrevista en este caso algunos papás algunos mamás y había niñas que decían yo no necesito que estén aquí mis papás y hablaban y se soltaban también porque tienen la necesidad también de contar cosas y de hablar entonces bueno el primer reto fue es adaptar el proyecto a las posibilidades pandémicas que había y el otro reto fue la conectividad porque efectivamente lo acaba de decir el INEGI como resultado uno de los resultados del censo 2020 es que solo el 52% de la población nacional tiene acceso a internet entonces la conectividad por supuesto que es un problema algo que hay que que remarcar es esa desigualdad en torno al acceso a las tecnologías más para una población escolar infantil en una zona de una colonia conflictiva en una colonia con índices de violencia altos y dentro de esa adaptación bueno pues está la la parte de que ofrece la pandemia también porque si bien nos limitan unas cosas que son justamente ir a acudir a campo y conocer las prácticas lúdicas de primera mano lo que ofreció fue modular modificar un tanto el problema que estábamos viendo porque nosotros anticipábamos como lo puse en función de estos fragmentos que mostré de esta revisión numerográfica de niños jugando cosas terribles tremendas ir a campo nos permitió descubrir que estas violencias estructurales no son necesariamente estrambóticas como lo presenta la prensa por supuesto que es necesario que lo presenten así pero al ir haciendo las entrevistas en mi caso las de me han tocado las de sexto 23 entrevistas de sexto grado al ir profundizando en el relato al irme metiendo en la dinámica imaginando el juego a la hora del recreo me fui percatando de que estas violencias son más naturalizadas cotidianizadas no necesariamente pasan por este tipo de juegos que se enuncian en los fragmentos que les puse anteriormente sino que están más ancladas a la convivencia cotidiana a la cuestión donde el género el género salió de manera fuerte con mucha presencia y como la distinción de género también se va anclando en la dimensión de la fuerza corporal a grado tal que en la escuela en donde se hizo el campo se fragmenta el patio a la hora del recreo en un patio están los niños más chiquitos en otro patio están los niños más grandes y además la otra división entre niñas y niños esa dimensión para las autoridades y los docentes que laboran en la escuela fue una medida necesaria que consideraban necesaria para evitar ciertas actitudes agresivas empujones que se correteaban que si ya se cayó no sé quién que ya se fracturó volanito etcétera pero ha traído como consecuencia bueno que las niñas y los niños se extrañen entre sí no pueden jugar con los niños con los compañeritos con las compañeritas y más que más que ser una solución lo que vemos es una medida inmediata que tiende a en realidad a separar más a los niños y a las niñas ahora imaginemos un regreso post pandémico a las aulas en donde además es el otro significa una cierta amenaza porque tienes que estar a 1.5 de distancia porque tienes que traer la careta tienes que traer el cubrebocas entonces ya es nada además de esas separaciones de ese dispositivo espacial que repercutió en la práctica lúdica y en la convivencia cotidiana ahora encima el otro sigue siendo una amenaza porque te puede contagiar entonces bueno el campo nos abrió la mirada y nos hizo ver cosas más cotidianas más necesarias de de ser abordadas y de de una y la necesidad de una una estrategia de incidencia in situ muy muy contextual porque aunque encontramos cosas muy similares en los diferentes capítulos esta disposición espacial y lo que va a repercutir o sea ya hay una separación previa a la pandemia ahora después de la pandemia más separación esto va a ser muy fuerte porque justo fragmenta el vínculo humano el vínculo afectivo las relaciones interpersonales las relaciones cara a cara y hay que tener ahí una una posible estrategia de incidencia que tienda a reconstituir ese tejido por el momento es uno de los hallazgos muchas gracias voy a leer algunos de los comentarios que pusieron aquí bueno hay muchos agradecimientos a Amaranta felicitaciones por el trabajo felicitaciones a Itze Claudia Magallanes dice felicidades Amaranta y Alice el trabajo es necesario y muy relevante tenemos a Cristina Ortiz de Montellano que dice me parece importantísima esta investigación de la violencia en los niños felicidades Itze Claudia Magallanes también dice felicidades Itze la investigación es muy interesante y la adaptación en el contexto pandémico es un ejemplo de cómo continuar haciendo investigación en esta modalidad Luz Montes Pacheco dice felicidades Itze tu proyecto tiene mucha pertinencia social Nora Emi Campos dice totalmente de acuerdo con María Eugenia procurar nuestra salud emocional es una prioridad saludos a todas María Lupita Chávez Ortiz dice comparto la reflexión de Maru la salud emocional es prioridad Miguel Chelyus Calderón Chelyus dice que es Pandemaru y bueno hay muchas felicitaciones para las tres y luego de nuevo María Guadalupe Chávez Ortiz dice en el panel de ayer se hizo visible la participación de las mujeres en proyectos de incidencia e investigación su presencia en este panel compañeras es muestra también de ello las felicito por su trabajo Laura Bárcenas dice muchas felicidades a las tres pero el trabajo de Itzel y su equipo me parece muy muy interesante y me gustaría que nos comentara sobre los resultados que van encontrando no sé si quiera Itzel tomar un poco retomar esta cuestión para elaborar sobre lo que la corté pudo decir sí gracias ay es que teníamos muchas cosas que decir también lo que hemos encontrado es esta dimensión de la fuerza física como si en esas edades fuera determinante la distinción entre la fuerza física entre niños y niñas y aún en adolescentes y adultos hay que relativizar hay que contextualizar en qué sentido unos son efectivamente más fuertes que otros y por qué eso pareciera ser la condición de permisividad para el avasallamiento de los más débiles esto lo decimos por la distinción de patos por qué hay que separar a los niños grandes de los niños chicos por qué no generar una disposición escolar en la que se puedan coexistir sin ese avasallamiento sin ese rol protagónico de ciertos juegos por ejemplo el fútbol o el eres que juegan mucho y lo descubrimos es como las correteadas o las traes que jugamos nosotros los cuarentones y hay una cierta bueno la distinción por el género de niños y niñas en los fragmentos de las entrevistas las niñas todo el tiempo ¿por qué los separaron? ah porque ellos nos pegan ah porque nos jalan el pelo ah porque nos agreden y a los niños oye ¿por qué los separaron en el patio? ah porque corremos y las podemos estimar porque corremos y las podemos tirar porque corren más entonces lo que hemos pensado bueno yo hablo a título porque todavía seguimos construyendo en colectivo las reflexiones para la incidencia es que hay que hacer un desmontaje de por qué para empezar desnaturalizar estas distinciones físicas que no necesariamente se tienen que cumplir en cada caso ¿no? de que alguien es más fuerte que otro y desmontar porque la fuerza cierta fuerza física cierta cierta posesión de fuerza da permiso para avasaliar al otro es algo muy niño muy cotidiano pero está presente y se ve se refleja en esta distinción que se hace ¿no? o sea es que los grandes lastiman a los chiquitos porque corren porque les pegan porque les ponen el pie y también en la distinción que se hace entre los partidos de los niños grandes de química y sexo es que los niños molestan a las niñas entonces ¿qué es lo que cuál es el nodo de esa permisividad de por qué hay niños o por qué ciertas figuras asumen que son molestadas y ciertas figuras asumen que son quienes aportan esa violencia para molestar a los demás o sea eso es lo que pues hay que reflexionar más desmontar trabajar en la comunidad para que las niñas no se vayan asumiendo desde edades tempranas como las víctimas de porque ya en los fragmentos y en los relatos se presenta esta dimensión ¿no? es que nosotras somos más débiles es que nosotras tenemos menos fuerza y se va asumiendo y se va naturalizando desde niñas en la práctica lúdica que se supone que es la práctica más disfrutable entre niñas y niños que hay juegos a los que no pueden jugar porque se caen porque se raspan porque les pegan o incluso hay prácticas de agresivas que se toman como lúdicas ¿ah y a qué juegan? ah pues aventarse ah aventarse es un juego aventarse es divertido o sea los fragmentos son son reveladores son dan para mucho para mucho que pensar y no es algo propio solo de esta escuela lo hemos visto en otras lo vimos en otros planteles esta naturalización de la violencia y esta naturalización de hay unos que son más fuertes que otros generalmente eso se le atribuye a los niños pero además entre niños entre edades entre varones las edades a los niños más grandes les pegan a los chicos entonces ¿dónde está ese esa y por qué se asume desde edades tempranas que hay alguien que detenta la fuerza física como para poder hacer esto estas prácticas tener estas prácticas o no tenerlas eso es eso es lo que hay que desmontar justamente eso es lo que hay que deconstruir que ser poseedor de fuerza no quiere decir necesariamente avasallar al otro o a la otra ni niños más chicos ni niñas y empezando por desmontar que que las niñas son débiles y que no pueden regresar el corte por ejemplo entonces bueno todos estos estos imaginarios de distinción entre la fuerza física van conformando las prácticas lúdicas la permisividad y a la postre la disposición espacial en las escuelas porque hay que separarlas porque se pegan entonces es algo muy fuerte que estamos encontrando esa es una parte y la otra otra parte la adaptación de la práctica lúdica en contingencia que los niños están pasando mucho tiempo en las pantallas en los dispositivos móviles en las aplicaciones TikTok es lo máximo hoy es lo que más están usando las niñas y los niños hay retos muy peligrosos muy peligrosos en el TikTok en una parte de la revisión hemorográfica que hicimos encontramos retos que son daninos para la propia salud entonces estas aplicaciones si no son acompañadas por los padres por los adultos de casa también pueden ser muy cuestionables hay que ver qué es lo que están viendo qué es lo que están jugando muchos de los padres y de las madres reportan que ellos si vigilan que están viendo el TikTok pero hay otros que siguen saliendo a trabajar con toda la pandemia y no pueden hacerse cargo de eso entonces los niños se quedan solos o al cuidado de algún familiar de algún tío de alguna abuela ahora también hay cosas no todo es agresión las abuelas los abuelos han llevado los juegos que ellos jugaban a las casas y ya están jugando que si serpientes y escaleras que si la lotería juegos que los niños ya no conocían y que ellos mismos reportan ¿quién te enseñó a jugar la lotería los juegos y escaleras las serpientes y escaleras ah mi abuela lo trajo mi abuela me enseñó a jugar dominó yo aprendí en esta contingencia aprendí a pintar la casa ¿no? ¿por qué? porque vi que mi papá lo estaba haciendo entonces yo agarré la brocha y me puse a pintar la casa ¿eso es divertido? sí es divertido aprendí y fue algo lúdico otros niños o niñas aprendieron a creer a dibujar o sea también hay prácticas lúdicas no necesariamente agresivas y cuestionables ¿no? pero bueno lo que tratamos de averiguar fue algo retroactivo ¿no? o sea ¿qué hacían antes de la pandemia en esos patios escolares y qué están haciendo ahorita en sus casas? eso fue algo que tuvimos que integrar en el cuestionario en el instrumento para que se diera también la dimensión pandémica en la palabra de los mismos niños y niñas eso es importante también porque tratamos de acceder a su propia narrativa la narrativa de los niños y niñas ¿qué están diciendo? ¿cómo están significando la pandemia y sus juegos? gracias bueno voy a leer la pregunta de Víctor Vázquez que felicita a todas por los proyectos que están encabezando y a propósito del proyecto de la doctora Itzel pregunta ¿a qué juegan los niños en el contexto de la pandemia? ¿habrá aumentado el uso de juegos digitales Minecraft Among Us etcétera? ¿los retos virales se convertirán ahora en una nueva modalidad lúdica de ejercer y padecer ciertas violencias? salud ya vuelvo a hacer el micrófono Itzel bueno creo que ya lo comenté hace un momento sí sí están jugando más en términos virtuales se comunican con otros niños con otras niñas antes de WhatsApp sí están jugando la presencia de los videojuegos al menos en estas entrevistas del capítulo Puebla sí es sí es marcada aunque hay más presencia tengo entendido por las compañeras del capítulo de Ciudad de México que me parece que por ahí anda Moni no sé si quisiera tomar la palabra ahí son todavía más marcadas los usos de los videojuegos de las aplicaciones y sí sobre los retos pues también los niños como estaban los papás y las mamás tenían como el temor ¿no? así de volteaban ahora los papás y lo digo o no lo digo de hecho una estrategia para elaborar para realizar las entrevistas fue preguntar en tercera persona por ejemplo ¿hoy has notado ciertas agresiones en los juegos de tus compañeros? porque si los preguntas en primera persona oye tú tienes actitudes agresivas no, no no, yo no y las mamás y las papás no, no mi hijo no y se vuelvan a ver y se hacen la mirada cómplice oye y en otros niños y otras niñas ah sí 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 todos de pronto uno mismo no pero no todo el mundo todos los demás ¿no? entonces esa fue una estrategia que fuimos afinando a la hora de las de las preguntas de la entrevista ¿no? se nos congeló Itzel me parece no sé si se cayó el sitio para que fuera allá hola hola ¿listo? ya ¿continúo? Sí sí por favor porque te nos congelaste y nos quedamos a medio campo esa fue la estrategia ¿no? preguntar en tercera persona porque si no en primera persona difícilmente iba a salir eso es como algo que es muy relevante para el trabajo al campo entonces es difícil hilándolo con lo que pregunta Víctor es un poquito difícil decirle a ver ¿qué retos haces en TikTok? porque si los papás escuchan eso les quitan el dispositivo entonces por supuesto va a ser necesario complementar esta primera fase virtual con algo más presencial pero si nos arrojó nos arrojaron datos muy significativos sobre cosas que están jugando y cómo se relacionan a la hora del juego sobre todo en este patio dividido por razones de fuerza física gracias Itzel no veo que haya mayores preguntas yo quisiera plantearles una pregunta a las tres y es ¿hay alguna ventaja que hayan encontrado en estas condiciones? pues ¿hay alguna virtud de esta situación que pudiéramos rescatar? ¿y qué podemos esperar? ¿podemos esperar alguna nueva actitud de parte de digamos no sé de las personas a la hora del retorno por ejemplo cuando yo daba clases una de mis peleas más intensas era que dejaran de lado el celular podríamos esperar que se haya retomado que bueno que resurja la necesidad de contacto social directo a partir de una experiencia de este tipo gracias Maru bueno virtudes yo creo que hay muchas a quien le gusta el fútbol puede ver la Champions a una hora de la comida entonces esa es una buena idea este y creo que es el contacto familiar otra vez ¿no? o sea muchas como que tenemos tiempo a pesar de todo esto yo estoy en mi casa y sé todo lo que está pasando reencontrarnos con nuestra casa ¿no? porque la verdad es que antes pasábamos no sé pocas horas despiertos en la casa quizá cinco horas ¿no? lo que te ibas en la mañana y lo que regresabas en la tarde porque no te daba ni tiempo de venir a comer por ejemplo para las personas que ahora están teniendo que cuidar adultos mayores el tener esa presencia el poder el estar en la casa con ellos ¿no? que es muy diferente de salgo regreso como regreso ¿no? entonces creo que eso ha sido muy bueno reencontrarnos también con nuestros hijos y ver qué ven a qué juegan cómo cómo se relacionan con sus amigos porque los estás oyendo así como ellos nos están oyendo ahorita en la conferencia uno está oyendo su clase y todas estas cosas hasta saber qué clases son buenas qué clases son malas de ellos ¿no? eso me parece a mí como que es muy importante entonces yo sí creo que esto ha tenido muchas virtudes ¿no? como que hemos aprendido bueno creo que a nivel institucional también hemos aprendido que el que la gente no vaya a la oficina no quiere decir que no trabaja y valorar que si yo digo estoy en mi casa trabajando no a nadie le preocupa a qué hora ¿no? pero todo mi trabajo está hecho entonces esa flexibilidad que nosotros mismos estamos viendo lo valiosa que es pero también la institución se está dando cuenta que somos capaces de responder a esa pues ahorita no es confianza ¿verdad? ahorita es a fuerza pero vaya que se puede que puede seguir en el tiempo que puede seguir siendo este un esquema mucho más productivo para muchos y mucho menos estresante por ejemplo las que salen porque casi muchas veces son mujeres pero también hombres que tienen que salir por sus hijos a mediodía y regresar y no comieron porque se pasaron el día en el coche ¿qué pasa si ahora van por sus hijos se van a su casa y trabajan en la tarde? nada ¿no? entonces como que que eso creo que es algo muy importante y no para las mujeres nada más para los hombres porque muchos hombres se hacen cargo de sus hijos y muchos hombres también son los que hacen su casa y los que atienden a su familia ¿no? entonces eso yo creo que son parte de las virtudes ¿no? como la flexibilidad que esto te da que también eso es algo que ayuda mucho a la estabilidad emocional de las actitudes yo creo que sí los contactos pero quizá nos volvamos más selectivos para los contactos ¿no? como no vamos a decir ay vamos a todas las reuniones donde vaya gente de todo tipo porque siempre va a seguir un poco esto ¿no? de gente que más o menos se cuida de gente que menos se cuida sí los contactos yo creo que son muy importantes pero también siento que que se abre otro camino de contactos un poco lo que decía Maranta de por ejemplo yo hoy tengo una reunión con mis amigas de cuando estaba en Estados Unidos ¿no? y eso hacerlo en la noche es súper agradable te sientes con una copita de vino y platicas dos horas de lo más simple y sencillo del mundo que eran espacios que ya se habían perdido y quizá más para nuestra generación ¿no? y más para arriba porque las generaciones más jóvenes pues ellos tienen muchas opciones de hacer esto entonces yo sí creo que va a haber ajustes pero creo y espero y también para fines de investigación que estos espacios estos espacios virtuales se mantengan porque cuántas veces hay congresos a los que quieres ir pero no te da la vida ¿no? y la verdad es que ya organizado el congreso el costo marginal de que otros se conecten es cero entonces habría que conectar a todo mundo y eso yo creo que permite mucha más interacción ¿no? entonces creo que hemos estado nos sorprendemos de la capacidad que hemos tenido individual y colectiva para poder participar de distinta manera en todo esto muchas gracias Maru ahora le hice el micrófono a Maranta si yo también reconozco varias varias ventajas ¿no? una que esto lo que acaba de compartirnos Maru ¿no? el reencuentro tanto con las amistades como entre colegas esta investigación de la red CITEJ que les planteaba y Beli no me dejará mentir se puede hacer de manera intensiva porque facilita mucho es el estar en las pantallas por eso yo lo vivo con mucha atención porque es le doy clic ya estoy en una reunión y paso a otra y a otra y a otra y consumo y consumo internet y ayer lo decía Ana Lidia en el programa de Hablemos de COVID el ir de una reunión a otra ya no nos da tiempo ni siquiera de mover el cuerpo y mucho menos despejar la mente y sin embargo podemos tener más interacciones ¿no? quizá más bueno no quizá incluso más nutricias porque están ahí a un solo clic con toda la complejidad que eso que eso implica y para mí ha significado una posibilidad de trabajo de más trabajo colaborativo con colegas en otros lugares que sería muy difícil verlas porque todo el mundo estamos a 8000 kilómetros de velocidad ahora esto se es más posible ¿no? también nos ha permitido desplegar otro tipo de estrategias en la casa algunas ya la está compartiendo Maru en estas entrevistas que hicimos con las académicas el año pasado las entrevistas que hicimos Liz y yo ahí había muchas estrategias que a la hora de irlas compartiendo era bonito porque decíamos ay mira no se me había ocurrido esto ay yo había pensado en esto o sea la investigación como una posibilidad de reencuentro para compartir estas estrategias para reproducir la vida y después escuchando a Itzel no podía dejar de pensar en Haraway cuando nos provoca en esto de seguir con el problema o sea no se trata de ya borremos todo y hagamos un mundo idílico es sigamos con el problema porque en la capacidad en la medida que podamos seguir con el problema entendiendo que estamos en un mundo dañado o un mundo herido como lo queramos ver podemos darnos cuenta de que vamos a estar ahí no va a haber una solución ni buena ni mala inmediata o sea el apocalipsis no va a llegar mañana la pandemia leyendo a Haraway es como esta esta agonía lenta que va a parir otro mundo no sé cuál me encantaría poder decirles cuál pero no lo sé entonces en esta situación te escuchaba de las niñas y los niños que están divididos por edades y por género es tremendo porque es una reproducción de la sociedad adulta y no paraba de pensar tampoco en María Míez cuando nos habla cómo se hacía cómo se dio esta división o distinción entre hombres y mujeres en pues cuando empezamos a ser homo sapiens sapiens cómo fue la violencia justo lo que diferenció la producción de la reproducción de la vida a partir del cultivo de semillas o el de la casa el poder tener tener herramientas de casa también dio la posibilidad de un poderío basado en la violencia ¿no? y bueno pensaba que este regreso a la pandemia no va a ser yo no lo miro como un día X abro la puerta y ya regresamos a antes creo que no va a haber un regreso como tal por eso pienso en Haraway es seguir con el problema porque a mí me encanta cuando ella habla de estos los hongos Matsutake que se reproducen en condiciones de erosión condiciones totalmente adversas y cómo tenemos esta capacidad de seguir reproduciéndonos de reproducir la vida no reproducimos solo biológicamente sino la vida social y Haraway dice eso no es una excusa para entonces bueno si ya el mundo está dañado pues qué importa si lo vamos a seguir dañando es ¿qué hacemos ahora con ese daño? ella lo habla en la responsabilidad un juego de palabras en inglés que tenemos como personas ¿no? cuál es nuestra habilidad para responder a esto y por último también escuchando Titzel pensaba mucho en este rediseño de los espacios y pensaba en mis colegas sobre todo de la facultad de arquitectura de la UNAM que tenían un seminario sobre la espacialidad y el mundo afectivo cómo la vida afectiva nos lleva a diseñar los espacios entonces cómo podemos hacer para que si tenemos una afectividad basada en la violencia podamos romperla desde un diseño espacial distinto ¿no? como qué tipos de relaciones queremos generar y a mí me encanta escuchar a bueno ahorita escuchaba a Maru pero cuando Mina lo expone esto del huerto como un espacio que justo provoca una vida efectiva distinta una capacidad de reacción distinta que nos lleva a otro tipo de relaciones insistiré mucho en esta pues cómo estamos conectadas no solamente entre las personas sino también con otras especies ¿no? en un huerto pues convivimos con un montón de especies ¿no? no solamente las plantas sino todo lo que habita lo que hace el humus de la tierra ¿no? entonces bueno esos son como mis esas son mis bonitas intenciones gracias durante la pandemia muy bien Itzel no sé si quieras contestar sí gracias ventajas más no sé si ventajas posibilidades le llamaría yo qué posibilidades ay qué posibilidades nos trae esta esta condición pandémica para la para la investigación en nuestro caso bueno al menos en el capítulo Puebla nos permitió verlo más lo microfísico de la violencia en las escuelas no necesariamente las 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 los las las afinar la mirada de bueno no pudimos ir a esta comunidad en donde ya se ha encontrado que se que se venden las camionetas para el bochicol pero fuimos a otra primaria ubicada en una zona también con unos dos índices de violencia y esto fue lo que encontrábamos entonces nos permitió afinar la mirada O sea, ya no quedarnos solo con el panorama de, híjole, la aspiración es ser huachicolero, sino, ah, mira, hay otras tantas situaciones de violencia no tan explícitas, mucho más cotidianas, mucho más sedimentadas, naturalizadas, que ya a veces ni nos cuestionamos. Porque muchas veces las vivimos de niños y no habíamos tenido como el momento de reflexión de, bueno, sí, sufrimos bullying, punto, pero, ¿qué más? Además del bullying. También nos permitió entender que no es una dimensión meramente de la convivencia dentro del aula o de la escuela, sino que las violencias externas, las violencias, pues, es un asunto sobredeterminado, sobrecondicionado por lo que está afuera, por la familia, por la comunidad, por el espacio, la exposición espacial, por las relaciones con otros niños afuera de la escuela, que se condensan en ese patio, en ese centro, en el centro escolar, ¿no? Todo lo que viene, todo lo que han subjetivado fuera de este espacio se condensa en el juego y en las actitudes que se reproducen dentro de este espacio. Y, bueno, aunado a ello, la medida que se tomó por parte de las autoridades, pensando que eso iba seguramente a disminuir las agresiones entre las niñas y los niños, y entre los más chicos y los niños grandes, pero, ¿a costa de qué? Del distanciamiento, de ir formando a un sujeto que considera que en su desventaja de fuerza debe de hacerse a un lado o debe de jugar a otras cosas. Me gustaría leerles aquí dos fragmentitos de las entrevistas. Yo le pregunto, ¿y se puede correr en el receso? No, pero nada más camino. No corro así duro. Otra niña. Y en el recreo, en el patio del recreo, ¿a qué juegan? ¿A qué? ¿A qué juegan en el recreo? Se hace una pausa. No, pues luego comemos y ya nos quedamos ahí comiendo, y pues caminamos y ya. ¿No juegan en nada en el patio de la escuela? No, es rara vez que jugamos luego a fútbol. De hecho, el fútbol se está jugando más en la hora de la educación física. Entonces, bueno, jugar a caminar, me decía una colega, Claudia Trujillo, que es parte del equipo. Jugar a caminar a la hora del recreo, que está fomentando esta distinción espacial. Y bueno, es lo que encontramos en este plantel. Habrá otras dinámicas muy propias de otros planteles, pero a la base está este proteccionismo temprano de no se vayan a lastimar, porque puede haber consecuencias para la escuela, para los docentes y para los niños y las mismas. Entonces, en lugar de atender la cuestión de las relaciones interpersonales, pues mejor se fragmenta el espacio y esa es la medida que se ha tomado. Entonces, bueno, habrá que tener una incidencia en ese sentido, ¿no? Platicar, elaborar una estrategia que permita la reintegración de la comunidad y en contexto de pospandemia es un reto. La reintegración de la comunidad con la careta, con el cubrebocas, con la supuesta amenaza del contagio, o sea, es un escenario complejo. Muchas gracias, Itzel. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay algunos comentarios que nos ha estado compartiendo nuestra compañera Jessica Otrera. Y no sé si alguien quiera hacer una última pregunta. Yo quisiera hacerla, pero ya no me está alcanzando el tiempo a escribirla. Soy Víctor y trabajo en la montaña de Guerrero. Sí, adelante, por favor. Elvira Meneses y Rocio Angélica, dos compañeras que están en un colectivo que integramos ahí en la montaña. Una de ellas es encargada de supervisión, es preescolar, y la otra compañera es apoyo técnico en el área de preescolar de dos de los municipios más pobres, no solamente de la montaña, sino de América Latina. Estoy hablando de Cochoapa, el grande y Metlatónoc, con índices de desarrollo humano similares a Malí, África. Esos son estudios ya arrojados por la propia Organización de Naciones Unidas. Lo que quería comentar es que me sorprendió la expresión de Amaranta, esto de hacer y hacer y hacer. Ellas están haciendo una investigación que quedó truncada en esta parte de la academia, de la, perdón, de la pandemia. Pero comentábamos en los intercambios y en los diálogos que hemos tenido virtual que precisamente la estructura y los aparatos institucionales permaneciados rígidos las están metiendo y sometiendo a estar haciendo, haciendo, produciendo. Y a veces no tiene mucho sentido y eso está ocasionando problemas de estrés, problemas de los que ustedes están comentando. ¿A qué me refiero? De que sí es interesante poder auscultar qué es lo que está sucediendo en las comunidades más pobres indígenas, donde sí hay maestros que están haciendo también trabajos de investigación por lo de su tesis, por cuestiones de redes y demás, que es muy similar a lo que ustedes comentan, pero en la urbanidad se tiene otra cosa. Yo creo que es importante buscar cómo hay cruzamientos en esos estados de ánimo, en esos esquemas también sumamente institucionalizados, donde ese hacer, hacer y una productividad que a mí me parece que es sumamente a veces hasta contradictoria, porque los niveles de calidad no se dan por todo este escenario de presión, de ir a hacer la comida, de caminar allá, pues allá no hay transporte, hay que caminar con los animales, hay que ir a la cosecha, hay que buscar... Es otro mundo la parte de las zonas indígenas y yo nada más quería hacer ese comentario que me pareció la expresión muy como que muy significativa de que no solamente con ustedes, sino también allá en esos lugares, el hacer y el estar, la productividad a ultranza, que es lo que nos está permitiendo que hagamos los trabajos como debe de ser. Y un saludo a mi coordinadora de la maestría, a Itzel. Muchas gracias, Víctor. Amaranta quiere responder a su comentario. Agradezco muchísimo el comentario, Víctor, porque justo nos lleva a una dimensión distinta a la nuestra, como decía, entre lo urbano, lo rural y de entre lo rural, lo rural indígena. Son dinámicas, son lógicas distintas y me da pesar saber, no porque lo desconociera, pero reiterarlo, que estamos justo en este productivismo, que bueno, la pandemia es el reflejo de ello, digo, en otra escala, pero es este productivismo da cuenta de un extractivismo de la energía también humana, de los bienes naturales, pero también de nuestra energía para trabajar, la energía vital. Decía, Maru, ahora podemos pasar más tiempo despiertas, despiertos en casa, haciendo la vida. Antes era, suspirábamos un ratito en la casa y salíamos corriendo a trabajar y a hacer otras cosas, ¿no? Y escuchando a Víctor pensaba en esto que justo Raquel Gutiérrez y Mina Navarro abordan en el artículo de donde retomé la reflexión más puntualmente de la interdependencia, cómo esta producción enloquecida, que además no solamente es en términos de calidad, sino que tanto podemos reflexionar sobre lo que estamos escribiendo en el caso de una productividad en artículos y tal, sí, esta productividad aceleradísima produce lo que ellas llaman las divisiones que genera el capitalismo, que son justo una segmentación de lo individual. Perdemos esta relación con lo otro y lo otro pueden ser personas, pero también diría Dona Jaraguay, especies compañeras. Entonces, esta realidad que Víctor nos trae acá a mí me hace pensar mucho en esto. ¿Cómo? Hablo desde mí. Aquí, si estoy en mi casa, tengo un jardín mínimo en donde tengo unas plantas muy poquitas porque son a las que les puedo dar atención. Y hasta ahí llega mi relación con, bueno, mi perrita con especies compañeras. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa humanidad que somos y que toma forma en un quehacer académico? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo vamos a curar o atender este mundo herido, este mundo dañado? Si estamos en la lógica o si yo estoy en la loja de producir, 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 pues lo que sucede es esto que señalan Raquel y Mina, una separación, una individualización, una segmentación, cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, que en la pandemia se ha exacerbado y que nos lleva a un reto mayor, que eso se lo he escuchado mucho a Oscar Soto, ¿cómo vamos a hacer desde ahorita para reconstruir esas otras formas de relacionarnos que no sea a partir del miedo, que no sea a partir de ver a la otra, como nos decís, ser como ese otro enemigo, ¿no? ¿Cómo empezamos a hacerlo desde ahorita? ¿Cómo rompemos esa separación capitalista que nos individualiza de una manera tremenda y nos extrae la energía vital? ¿Cómo le hacemos? Creo que lo podemos hacer, lo estamos haciendo a nuestro ritmo y para mí la clave es eso, la interdependencia, reconocer que yo no puedo existir sin mi entramado de relaciones, no solo socio-afectivas, sino, retomo muchísimo y cada vez más la invitación de Jaraway, con las especies compañeras, porque si no hay abejas, no hay polinización, y si no hay polinización, no hay plantas, y bueno, Maru nos podría dar ahí una cátedra sobre qué pasa, Maru y el IMA nos podrán decir qué pasa si rompemos aún más, si dañamos más ese tejido de la interdependencia. Gracias, Amaranta. No sé si alguien más quiera comentar sobre esto. Itzel, ¿tiene cara de que quiera comentar? Tiene cara de que ya fue a prender su micro. Hola, Víctor, qué bueno escucharte. Pues creo que es un llamado también a que los propios maestros, los maestras de los propios comunidades vayan generando procesos autorreflexivos de lo que está ocurriendo cuando no es posible que las, los investigadores, con sus motes y sus cargos y sus títulos, puedan acceder a estos espacios. De hecho, las convocatorias actuales de Fortesit y junto con la investigación que se promueve en esta universidad, sí tiende, sí mira hacia la incidencia y hacia la reflexividad horizontal en las comunidades más vulnerables, pero hay lugares en los que no podemos, no se puede acceder a todos los lugares y más en estas condiciones. Entonces, es un llamado a que esas reflexiones que se producen en estas comunidades por estos maestros y maestras que hacen también investigación desde sus propios espacios, sus propias herramientas, sus propias lógicas de producción, que se comparta ese ejercicio, ¿no? En ese sentido, pues sería importante escuchar qué es lo que están reflexionando sobre las condiciones pandémicas que son muy diferentes, como tú lo dices, en la montaña de Guerrero, a lo que uno puede decir desde aquí, desde su computadora, frente a su cuenta de Zoom, ¿no? Entonces, pues ahí habrá condiciones en las que se posibilite más esa aproximación, ese acercamiento y coexiste justo junto con la necesidad de que sean las comunidades mismas las que estén dando cuenta de estos procesos. En este caso me refiero específicamente a lo que están pensando y elaborando las y los docentes de la montaña de Guerrero sobre cómo se está viviendo la pandemia ahí. No sé si tú, como parte de ese grupo, a lo mejor podrías también compartirnos estas experiencias, ¿no? Y que a lo mejor en un momento en la semana de la investigación se abrieran estas posibilidades. Muchas gracias, Itzel. Bueno, voy a pasar a la última pregunta. Gracias. Perdón, ¿y usted? Voy a pasar a la última pregunta. Les pido una respuesta breve por cuestiones de tiempo y es justamente de Jessica Utrera y dice, ¿qué estrategias podemos implementar para priorizar la vida cuando la lógica de trabajo-productividad nos rebasa? Porque muchos, muchas y muchos coincidimos en que tenemos que aplicarnos con nuestro autocuidado, pero llevarlo a la práctica es otra cosa. No sé quién quiera responder. Maru. Pues yo creo que hay dos ámbitos en los que podemos tratar esto. Por un lado, a nivel personal, decir no a las cosas, ¿no? Tenemos que hacerlo. Y en general nos acostumbran que siempre hay que dar más, hay que hacer más, hay que no bajar, como que no se note casi casi que la pandemia está ahí, ¿no? Y no es cierto. Yo creo que por todo lo que hemos comentado, vaya, la vida es muchísimo más complicada ahora que antes. Entonces, yo creo que a nivel individual debemos decir, no, no voy a una junta a las 7 de la noche. No. No entro a un congreso que porque es en Europa es a las 6 de la mañana. Tampoco lo hago. Y no pasa nada. Siempre hay ligas para que puedas ver las cosas. Porque la verdad es que de pronto, sí, a mí sí me pasó que tenía que entrar algo a las 5.45 de la mañana y el resto del día estaba tronada. Entonces, poner límites a lo que uno puede hacer dado que está en estas condiciones. Hay que dar de desayunar, hay que, o sea, y mientras más personas hay en la casa, pues más complicado es todo. Entonces, eso por un lado. Y yo creo que la institución también tiene que como bajar sus expectativas, ¿no? Yo creo que la docencia es lo primordial porque es lo que para la universidad genera recursos. Entonces, las clases tienen que ser muy buenas clases, pero también entender que muy buenas clases no son clases largas ni clases con muchísimas tareas. Los estudiantes están pasando por lo mismo que nosotros y como he dicho muchas veces en estos foros, ahorita ya probablemente en todas las familias hay al menos enfermos de COVID, muertos, desempleados. Entonces, las situaciones son emocionalmente mucho más estresantes que al principio y van a seguirlo siendo en la medida que en algún momento se pueda regresar y vamos a regresar al 30%. Entonces, para todo fin práctico vamos a seguir en las casas. Entonces, yo creo que la institución también debe decir y yo creo que a veces lo dice pero no lo oímos porque estamos acostumbrados a seguir y seguir y seguir. Para mí, yo les digo en el IMA sus clases son primero la investigación que puedan es después pero no va a pasar nada. O sea, los proyectos se pueden extender en tiempo podemos cambiar metodologías no hay que exponernos a ir a lugares porque dijimos que íbamos a hacer encuestas o talleres. No. Entonces, como todos relajarnos al respecto y llenarnos de otras cosas que nos gustan simplemente ¿te gusta tomar un curso de pintura? Tómalo. O sea, a veces nos sentimos culpables porque hacemos otras cosas cuando podríamos estar trabajando. Claro que siempre podemos pero ni somos más productivos ni somos más creativos cuando estamos agotados. Entonces, yo creo que es a esos dos niveles al personal donde uno mismo se ponga los límites y diga y se acabó el día y el segundo que la institución nos haga sentir que eso está bien ¿no? Para no porque, bueno culpígenos somos todos entonces hay que bajarle la culpa y entender lo que la situación no estamos en una situación nada más de cada quien en su casa estamos en una situación de emergencia global. ¿no? Gracias. Gracias Maru ahora le paso la palabra a Maranta Sí, totalmente de acuerdo esto de los límites y retomaría mucho lo que hace varios minutos dijo Maru priorizar ¿no? Creo que eso es fundamental como ¿qué queremos hacer? ¿y qué es más importante? ¿y en qué dimensión lo es? ¿no? Eso es muy muy importante también algo que conversaba con amigas ayer en distintos momentos compensar también ¿no? porque nos autoexigimos tanto y no reconocemos los avances o los logros o como lo queramos llamar que estamos teniendo en estas condiciones realmente es excepcional y también dejar de sobre exigirnos que queremos hacer todo y ahorita mismo es también escucharnos ¿no? y quería compartirles un fragmentito perdón por mi insistencia del libro de Haraway porque creo que para mí hace cada vez más sentido decir sí, sí estamos en una crisis sí está tremendo sí la estamos pasando mal no tengo tampoco que autoexigirme ser la radiante feliz hada madrina todo el tiempo y estar feliz ¿no? porque tampoco eso es sostenible una alegría es no, no es cierto entonces bueno leí este libro y comparto lo que lo que ella retoma de Van Doren y dice el duelo trata sobre convivir con una pérdida y llegar a apreciar lo que significa sobre cómo ha cambiado el mundo y cómo nosotras nosotros debemos cambiar y renovar nuestras relaciones si queremos seguir adelante a partir de aquí en este contexto que yo lo visualizo como la pandemia en este contexto el duelo genuino debería abrirnos a una conciencia de nuestra dependencia de y nuestras relaciones con esas innumerables alteridades llevadas al límite de la extinción insisto mirarnos en una dimensión en la cual no estamos solas ni solos ¿cómo le hacemos? pues para mí eso poniendo límites no solo para mí sino también para no abusar de las otras personas y otras especies gracias Amaranta no sé si Itzel quiere hacer un comentario final sí gracias Bélica bueno una de las medidas de las estrategias bueno yo ya tenía mi terapia de psicoanálisis desde hace tiempo entonces mantenerla ¿cómo me ayudó? o sea y la tengo por teléfono y por teléfono me ha parecido más exitosa que presencial o sea eso es muy muy interesante también otra estrategia es yo he reocupado mis corajos a mí me sorprenden los colegas lo voy a decir aquí en público aunque me queme pero me sorprenden los colegas que mantienen el horario laboral estricto de 8 a 5 de lunes a viernes ¿cómo le hacen? ¿qué disciplina? bueno tienen esa autodisciplina admirable yo no puedo yo a la mitad de la semana digo ay no ya esto lo hago el domingo o sea al fin estoy encerrada el domingo entonces voy como moviendo mis horarios jugando flexibilizándolos porque hay cosas que puedo hacer yo aquí sola sin recurrir a los colegas sin estarles molestando por correo o por el chat y eso lo voy a dejar para otro momento a lo mejor se me ocurre en sábado temprano me pongo a hacer un rato algo y luego me voy a CEU a patinar con mis sobrinos porque es un espacio abierto y no hay este riesgo de contagio entonces yo si me doy mis chances en esta semana no ya ahorita ya me cansé de estar ahí enfrente al momento esa también es una estrategia frente al productivismo que hemos subjetivado tanto la disciplina que hasta cumplimos en pandemia con el horario laboral otra posibilidad es hablar del malestar o sea afortunadamente tenemos directores del departamento que escuchan y que son empáticos entonces yo en algún momento le dije a Pepe ¿sabes qué? me siento así y así así con él no en colectivo pero con él directamente me siento así y así y por favor voy a tardar un poquito más en este proyecto estratégico y su respuesta fue más bien tú relájate porque era yo con mis exigencias de cumplimiento las que estaban poniéndose pues poniéndome así como vulnerándome yo misma frente a tanta chamba pendiente y finalmente siempre es un gran 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 apoyo los grupos de whatsapp con las amigas y como decía Maru al inicio el fin de semana conectarse a los viernes en la tarde noche con una copita de vino para relajarte de toda esa semana y descansar sabrosísimo y platicar porque las demás están igual y con hijos y con nietos y con abuelos y gente que cuidan y que ya ellos en casa tuvieron COVID y ahorita están malabareando con ese asunto la cuestión del semáforo rojo los que estamos entre Puebla y Ciudad de México que hemos vivido lo duro del semáforo rojo es tremendo porque las conversaciones en el chat son de alguien me presta un concentrador de oxígeno ¿saben dónde puedo conseguir uno? ah sí fulanita porque ya tenemos la referencia fulanita me dijo que tienen uno o tienen un tanque ah sí ¿dónde los están llenando? o sea son las conversaciones actuales y al tiempo que nos acompañamos que nos damos cuenta de la dimensión y la gravedad de la pandemia nos acompañamos ¿en qué te puedo ayudar? ¿cómo te puedo apoyar? ¿qué requieres ahorita? creo que y es algo que lo comentaba alguna vez con Amarenta los grupos de WhatsApp entre amigas y amigos también ayudan y aligeran y es una buena estrategia para ponernos una contención a nuestro propio producto muchas gracias bueno ya se nos acabó el tiempo entonces no me queda más que darle las gracias a nuestras panelistas a la doctora María Eugenia Ibarra a la doctora Amaranta Correjo Hernández y a la doctora Ixel López Nájera y cederle el micrófono a Laura Bárcenas quien nos va a dar algunos anuncios y avisos tengo claro la doctora creo que mi internet está fallando espero que me escuchen porque yo no les escucho muy bien les recordamos que en la tarde tenemos el taller de procuración de fondos metodología para financiar proyectos de investigación con Mónica Almanza y mañana seguimos con la semana de investigación ya el último día el conversatorio a las 11 de la mañana los nuevos caminos de la investigación buenas tardes muchísimas gracias Laura y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este conversatorio esperamos que haya sido productivo y reflexivo y de su agrado que tengan buen resto de semana no falten el resto de las actividades de la semana de la investigación gracias 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 gracias